Música Yo llego a Máxima a raíz del Bienal de La Habana del año 2019 pero ya tenía conocimiento de que se estaba gestando este espacio que iba a conversar recientemente y que iba a tener un impacto en el escenario de las artes visuales de la capital Imagínate que yo vi formarse esto casi desde la nada, poquito a poco por lo tanto Máxima es también parte de mi hogar, o sea lo veo así pero más que eso lo veo como el espacio donde uno se relaja donde uno está en casa, donde uno está con sus amigos, con la gente que lo quiere con las personas que lo están apoyando como artista en su carrera Música Todos los proyectos que nacen de una pasión son proyectos por los que se puede apostar son proyectos en los que tú puedes confiar toda la vida son dos años que lleva esta galería y son dos años que ha sido bastante prolífero porque hemos podido ver en todas las exposiciones que se han inaugurado la reacción con el público, los efectos que ha dejado en la gente el lugar, el gusto con que se ha diseñado el lugar, da mucho que decir Están haciendo las cosas diferentes, quieren hacer las cosas diferentes y ojalá más lugares surjan como Máxima que quieran hacer todas estas cosas que están haciendo ustedes Música Música